¡Eh! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta, que es gratis! ¡Muy buenas amigos curés! ¿Qué tal estamos? Con la marcha de Leo Messi, de momento, al Inter de Miami, el Barcelona sigue buscando un jugador de perfil un poco parecido al astro argentino. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente italiana muy importante acaba de informar que el Barça está negociando, en estos momentos, el fichaje de otro crack argentino. Se trata de nada más y nada menos que de Paolo Dybala, el todavía jugador de la Roma y campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar, es el verdadero tapado del club blaugrana. La misma fuente asegura que el Barcelona ofrecerá a Kessier, un jugador que le gusta mucho a Jose Mourinho, como trueque para abaratar la operación del astro argentino, que firmaría por el Barça para las dos próximas temporadas, como afirma la misma fuente. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.